Buenos días, muchas gracias por la asistencia presencial y en streaming. Quería en primer lugar disculpar la ausencia del director general de asistencia sanitaria del Servicio Andaluz de Salud y del gerente del Centro de Emergencia Sanitaria de 061, que quería acompañarnos hoy en el lanzamiento de esta consulta preliminar, pero que, debido a cambios de agenda a última hora, no pueden estar. Precisamente, están ambos en la toma de posesión del gerente del Centro de Emergencia Sanitaria. Pero nos ha pedido que traslade su apoyo a esta iniciativa y el agradecimiento a la organización Transfiere por poder presentar por primera vez aquí en Málaga esta consulta preliminar del proyecto iProcure Security. El Servicio Andaluz de Salud viene trabajando en los últimos años en el impulso de la compra pública de innovación como herramienta para poder potenciar la colaboración público-privada y dinamizar las capacidades de desarrollo y de innovación en el tejido empresarial y en los centros tecnológicos, para dirigirlos hacia la búsqueda de soluciones innovadoras que nos permita abordar de manera efectiva y sostenible todos los grandes retos y necesidades que tenemos en el sistema sanitario. Actualmente, en el Servicio Andaluz de Salud se están desarrollando, contando con este, cuatro proyectos de compra pública precomercial, colaborándose además con dos más, con la Consejería de Salud y Familias, y un proyecto de compra pública de tecnología innovadora. Estamos hablando en total de un presupuesto de más de 12 millones de euros en este ámbito. Los proyectos tienen distintos objetivos. Se dirigen, por ejemplo, a la búsqueda de soluciones en retos de gran trascendencia para el sistema público, como es el diagnóstico y tratamiento de precisión en enfermedades oncológicas e infecciosas, o la transformación digital en la anatomía patológica, que es un servicio también básico en la prestación de calidad y precisión en ámbitos de oncología y en otros ámbitos. Y, por supuesto, y en el ámbito que tenemos en la consulta preliminar al mercado, en el ámbito de las emergencias sanitarias, tanto con el proyecto que presentamos como con un proyecto de equipo de intervención ligero para emergencias sanitarias, que se denomina Equilín. Todo esto lo hacemos también contando con el apoyo de la Oficina Técnica de Compra Pública Innovadora de la Fundación Progreso y Salud. Además, en el Servicio Andaluz de Salud estamos actualmente gestionando la formalización del acuerdo de subvención de una ayuda europea, de una CSA, por la cual el SAS lidera un consorcio de 33 entidades públicos privadas, que lo que buscan es compartir y generar conocimiento de CPI y conseguir que esta herramienta realmente sea útil a nivel de la Unión Europea. Por todo ello, para nosotros es un placer tener la oportunidad de volver a presentar una nueva iniciativa de CPI, donde participan, ya lo veremos con más detalle, un total de nueve compradores públicos de seis países europeos, donde destacamos los socios españoles del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús del Servicio Madrileño de Salud. El reto que planteamos en este proyecto es el desarrollo de sistemas innovadores de gestión del triaje, que puedan reforzar la resistencia y la interoperabilidad de los servicios médicos de emergencia. Y para ello, contamos con un presupuesto de licitación de 6,7 millones de euros, destinado a que las empresas puedan presentar…, bueno, empresas y futuros proveedores, esperamos, puedan presentar propuestas y desarrollar sus actividades de investigación y de desarrollo. Por este motivo, el principal objetivo es animaros a todos los agentes económicos, centros tecnológicos, universidades, a que participéis en este proceso, en primera instancia en esta consulta preliminar al mercado, que es clave, que nos aportéis vuestras ideas, vuestros requisitos, las dificultades que veis, presupuestos, tiempos…, nos aportéis información valiosa para poder preparar la licitación. Y que sigáis el proceso y nos acompañéis presentando en la siguiente licitación y que pongáis vuestras capacidades de desarrollo, vuestras alianzas empresariales para buscar realmente soluciones innovadoras que nos permitan ser más efectivos en la atención a la atención emergente en Europa. Sin más, agradecemos de nuevo la invitación a los organizadores de Transfiere y a las facilidades prestadas para la celebración de este evento, que esperamos que sea muy provechoso. Y comenzamos la sesión propiamente de la consulta preliminar al mercado. Bueno, empezamos la sesión con una parte un poco más conceptual, que seguro que a muchos de los participantes lo controlan y lo conocen, pero que sabemos y lo estamos viendo en estas jornadas que no es familiar para todo el mundo. Y, precisamente, lo primero es acercar la herramienta de compra pública innovadora a todos, a grandes empresas, a pymes, a centros tecnológicos, a universidades que están aquí también muy representadas. Hay dos conceptos que a veces hablamos de manera indistinta, la compra pública innovadora y la compra pública innovadora incorpora también aspectos de comprar de manera innovadora, nuevas maneras o formas innovadoras de comprar. Comprar por valor, por proceso, riesgo compartido. De eso no hablamos en esta consulta preliminar. Estamos hablando de comprar servicios y comprar productos que no existen en el mercado o, al menos, no existen con las condiciones que nosotros necesitamos. Solemos utilizar la definición de innovación de Ecotec, todo cambio basado en conocimiento que genera valor, porque en base a esta definición es importante saber qué es valor, porque el valor es lo que va a impulsar nuestra innovación. Valor en el sistema sanitario es salud, es conseguir más bienestar y sabemos que también es generación de riqueza y con un impacto en el tejido empresarial. Pues eso, el generar nuevos servicios sanitarios o servicios sanitarios mejorados, es el valor que tiene para nosotros, es por lo que nos ponemos en marcha la innovación y es lo que nos mueve a hacer estos proyectos que normalmente requieren también de innovación en productos. Bueno, de forma general, la compra pública innovadora es un procedimiento administrativo, como decía antes, para comprar productos o servicios que no están disponibles en el mercado. Y un elemento fundamental es que está dirigida desde la demanda, desde las necesidades que tenemos en la administración pública y los retos que tenemos, que no tenemos cómo solventarlo y necesitamos a la industria del tejido empresarial que nos diga cómo. Este efecto es muy importante, por supuesto, este enfoque de la herramienta, porque ahora a nosotros nos aporta que directamente desde el inicio lo estamos orientando a la mejora de los servicios públicos, pero a la empresa le estamos también orientando en lo que queremos y si sale bien y es exitoso, se están garantizando un primer proveedor, o sea, un primer cliente. A nivel estratégico, cuando uno se plantea por qué hacer compra pública innovadora, cómo proyectarlo más allá de un proyecto concreto, es importante pensar en cinco objetivos que podemos desarrollar. Por supuesto, vamos a generar nuevas soluciones que satisfacen las necesidades y que den respuesta a los retos planteados, en nuestro caso mejorando la asistencia sanitaria. Es un objetivo fundamental. Pero también promovemos y facilitamos la participación de compañías de la región, de la comunidad autónoma o, en este caso, a nivel europeo, en el proceso de compra. E incorporamos agentes como las pymes y start-ups en este proceso. Por otro lado, hasta el fomento de la cultura innovadora. Lograr que la innovación se integre en el sistema como base de una nueva forma de pensar y de trabajar. El cuarto sería la atracción y captación del talento. Incertivar mediante la compra el asentamiento de inversiones y de grandes corporaciones en el entorno regional, desarrollar todo el tejido productivo y conseguir empleo estable y de calidad. Y, por último, y muy relacionado con el inicial y realmente nuestro objetivo, pues al final mejorar la organización, una mejora organizacional y estratégica, ¿no? A través de la mejora de los servicios públicos, mediante la incorporación de innovación en este ámbito. Bueno, esa es la visión estratégica o los objetivos estratégicos que nos podemos plantear. Pero, ¿por qué es tan importante la herramienta de la contratación para poder desarrollar la innovación? Pues podemos hablar de números. El presupuesto del Servicio Andaluz de Salud es más del 25% del presupuesto de la Junta de Andalucía. Y más del 60% de toda la compra pública que se hace en la Junta de Andalucía se realiza en el Servicio Andaluz de Salud. Si vamos a presupuestos anuales, estamos hablando que en capítulo 2, en bienes y servicios, pues es aproximadamente 3.000 millones de euros. Si consiguiéramos ese objetivo, que se planteaba de invertir un 3% de la contratación pública en promover soluciones innovadoras, estaríamos hablando de una inversión directa con nuestros presupuestos. Porque sabemos, y el caso de hoy es un ejemplo, ¿no? Hay muchas fuentes de financiación o hay varias fuentes de financiación que promueven la CPI. Pero lo que estamos hablando es de incorporarlo realmente como una herramienta de las Administraciones públicas y utilizar nuestro presupuesto de capítulo 2 para comprar algo que nos soluciona los retos. Pues si destinásemos un 3%, estaríamos hablando de 95 millones de euros que se podría sumar a la otra captación financiada. Con lo cual, el poder que tiene de tracción de la compra pública y de las Administraciones públicas es muy importante si cogemos este enfoque. Y en este partido sí quieren jugar las empresas y los centros tecnológicos. No me paro, pero bueno, ahí tenemos datos también de la red de proveedores de productos y artículos que compramos en el Servicio Andaluz de Salud. Movemos mucha riqueza y lo que tenemos que intentar es dirigirla a abordar esos grandes retos. Bueno, hay tres tipos de compra pública de innovación. La precomercial, que consiste en la contratación de servicios de más de magí, dirigido a conseguir soluciones innovadoras que superen las que ya hay disponibles en el mercado. Cuando hablamos de los tipos de innovación es importante o nos apoyamos mucho en una clasificación de los TRL de maduración de tecnología, que es la figura que está arriba a la derecha. Y la compra pública precomercial, la CPP, ubicamos en conseguir unos prototipos, o nos gustaría que en la fase final sea conseguir unos prototipos validados en un entorno real, pero no estamos hablando todavía de producción. Cuando hablamos de compra pública de tecnología innovadora, hablamos de la compra pública de un bien o un servicio, que tampoco existe en el momento de la compra en el mercado, tal cual lo requerimos, pero que puede desarrollarse en un periodo de tiempo mucho más razonable. Tiene mucha menos investigación que la primera. También requiere el desarrollo de nueva tecnología, nueva o mejorada. Y, por último, una herramienta muy interesante que hay pocas experiencias todavía, es la Asociación para la Innovación. Lo que hablamos es unir la compra pública precomercial, en el mismo proceso administrativo, unir esa compra pública precomercial con la posterior compra o despliegue de lo que es el producto en caso de que resultase exitoso su desarrollo. Entonces, ese es casi también, desde el punto de vista de la empresa, un escenario ideal, si se hacen las cosas bien y si también hay muchos factores, los requisitos tecnológicos, la valoración también del precio, etcétera. Pero, al final, es desarrollo y me estoy asegurando si resulta exitoso una compra. Nosotros, además, a los TRL nos gusta siempre poner también el ciclo de innovación del CIMTI, porque no se queda en comercializar un producto. Para nosotros la innovación, lo que decía, es la puesta en marcha de nuevos servicios o mejorados. Para nosotros la innovación va con la adopción. No se queda en la regulación, en la comercialización. Entonces, siempre lo traemos porque para nosotros es muy importante cerrar el círculo y no nos queremos quedar solamente en los desarrollos de los TRL, sino realmente luego en comprarlo, en que tenga un uso clínico y poder medir también los resultados. Centrándonos en la compra pública precomercial, no entro mucho en esto, pero hay una regulación base de la ley de contrato del sector público. Se destaca el artículo 8, que ahora veremos, la directiva europea de 2014-24-25 y comunicación de la Comisión, marco sobre ayudas estatales de investigación, desarrollo e innovación. Quizá uno de los aspectos claves o que me gustaría destacar en la compra pública precomercial es que administración y operadores económicos compartimos riesgos y beneficios. Los derechos de propiedad industrial e intelectual se comparten entre la Administración y los proveedores y se puede regular luego una compensación económica en temas de royalties o puede ser compartido también de distintas maneras. Esta regulación de cómo se regulan los derechos de propiedad industrial e intelectual figuran en el pliego o en el documento regulador que se hacen en las licitaciones. Y es importante también, porque es un aspecto también muy importante a definir o a orientar en la consulta preliminar al mercado. Bueno, y en cuanto a cómo se desarrollan, cuál es el modelo de desarrollo de estas compras. Hay distintos modelos, pero bueno, a nivel general está bastante extendido. Es un modelo donde se distingue una primera… Hay una única licitación, lo veremos, y dentro de eso hay distintas fases, pero dentro del mismo expediente administrativo, por entenderlo así. Hay una primera fase donde lo que se hace es un diseño de soluciones, se busca una exploración de exploración de soluciones, valorar cuáles se adaptan a los requerimientos exigidos en el pliego. De ahí se seleccionan, con unos criterios que también deben aparecer en el pliego, algunas de algunos proveedores para que pasen a un desarrollo de prototipos. Desarrollados los prototipos, se seleccionan a su vez las soluciones más ventajosas para que puedan hacer una validación, una evaluación de esa tecnología en entorno real que nos permita, como decía antes, sacar conclusiones de su usabilidad. Al final, lo que estamos haciendo es no promover una solución innovadora, sino mover el mercado, promover varias, disminuir también el riesgo intrínseco a la generación de imágenes de magí, que sabemos que las soluciones pueden plantearse con unas hipótesis inocente duradera, pero sobre todo eso, estamos moviendo el mercado, estamos intentando conseguir varios proveedores al final, pero como decía alguna empresa que hablamos ayer, que se han quedado en etapas previas, a nosotros no nos sirvió quedarnos en la etapa previa, porque eso ya impulsó nuestro desarrollo y más de más en esta línea y luego la hemos aprovechado. Como de resumen, sería, hacemos una licitación, una contratación, un acuerdo marco, donde habrá contrato específico de cada fase. Se hace un seguimiento en el cambio de cada fase, monitorizando los resultados esperados, los hitos, los entregables, los resultados o productos que se ponen en el documento regulador. En cada cambio de fase se analiza si la finalización ha sido satisfactoria, los proveedores cobrarán la parte que estaba establecida de consecución. Y, además de satisfactorias, las que sean más exitosas son las que pasan a la siguiente fase. Esto, de todas maneras, yo creo que se enfatizará un poco hoy. Y, antes de esto, para dar paso a mis compañeros, ¿y por qué es tan importante la consulta preliminar al mercado que es la de hoy? Porque es la que da pie a cómo vamos a definir todo esto. Entonces, necesitamos mucha información, mucha participación de vosotros para que cuando pasemos, cuando desarrollemos la licitación, el pliego o el documento regulador esté muy bien definido y ajustado a las condiciones que el mercado también pensáis, qué producto podemos esperar, en cuánto tiempo, con qué cuantías, con qué requisitos tecnológicos, con qué ámbito de negociación de derechos de propiedad intelectual industrial, etc. Entonces, todo esto viene del delito que hoy que comenzamos y que queremos destacar, y que os animamos a participar, y el desarrollo de una buena consulta preliminar al mercado. Así que, bueno, sin más, doy paso también a mis compañeros. Buenos días. Mi nombre es Andrés Castillo. Soy de formación ingeniero, entre otras cosas. Y, como han visto la gente, trabajo sobre todo en el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid. Yo sabía en la tele antes de ayer, como de vez en cuando, por el tema del cáncer infantil. ¿Por qué estamos aquí o por qué estoy aquí? Bueno, es la historia del proyecto, la historia de esta iniciativa, en la que en la fase cero, como hemos visto y volverán a ver más tarde, es una fase muy importante del proceso de compra pública precomercial, porque es cuando se definen, en principio, cuáles son los retos, las necesidades que se piensan desde las administraciones públicas, que eso es necesario cubrir con todo un proceso que ya durará varios años. Y en ese proceso, en la fase cero, de determinar las necesidades básicas, ahí estábamos, bueno, solo estábamos dos hospitales de Madrid, desde el punto de vista español, y, bueno, y los socios menos uno, que no es en realidad socio turco, pues han cambiado totalmente. Pero, bueno, yo quería, mi papel aquí es explicar, es un poco, comenzar a explicar, porque esto, como acabamos de escuchar, es muy certeramente explicado, es un proceso de co-desarrollo, de co-creación, de trabajo en conjunto entre la administración pública, las empresas, la academia, y con mucho interés con las pequeñas y medianas empresas también. Entonces, bueno, pues para situarnos un poco, pero antes de eso sí que me gustaría decir que aquí hay muchos actores implicados en todo este proceso, y el papel que tenemos, los que estamos, después mi compañera Carmen va a explicar también otra parte del proceso, pero los que estamos aquí, que estamos trabajando día a día en todo el proceso, con el resto de los socios europeos, con los que están llevando la coordinación, la consultoría, uno de los papeles es ir determinando, desde el punto de vista de la administración pública, cuáles son las necesidades que vemos, y irlas determinando cada vez, digamos, para llegar al documento de licitación de la forma más técnica y más precisa, concisa posible, desde el punto de vista, por eso ya estoy un poco aquí, más ingeniería, ¿no? Los médicos lo expresáis de otra manera, los técnicos de emergencias de otra manera, pero los ingenieros les hemos explicado de una manera, y pues la parte jurídica económica también, ¿no? Todos los elementos son importantes para que salga bien, ¿no? Y para que todo el proceso, que es complejo, y hay mucha gente que todavía no lo entiende, pero evidentemente es el presente y es el futuro, yo creo, ¿no? Bueno, estoy convencido, estamos en marzo, ya están bien nosotros en Madrid, y en más procesos de compra pública precomercial e innovadora, y creemos que es importante. Y, pero sí que me gustaría, como esto además lo estamos grabando, que sepáis que estamos aquí para, porque queremos ayudar a las empresas españolas, y a la academia española y a las primas españolas. No podemos, la información tiene que circular entre todos los países, los que estamos más en el consorcio, y el resto de los países de la Unión Europea, y más allá, porque pueden presentarse empresas que no sean europeas. Pero, evidentemente, hay que, tenemos que confesar y que quede claro que nuestro interés es que las empresas españolas participéis y ganéis, ¿vale? Claramente, ¿vamos? Y todo lo que esté en nuestra mano, y sea legal y justo, vamos a intentar. O sea, que no veáis como a mi compañera Carmen y a mí, no veáis como los aliados, que continuamente estaremos a disposición para ir explicando, aclarando, y hacer lo posible para… ¿Por qué? Pues yo creo que por dos razones, por mi experiencia desde tres años en este proceso, es, bueno, porque somos los mejores, es decir, en todas nuestras emergencias, los servicios de emergencias sanitarias están, pues, por encima de la mayoría de los países, con lo cual no merecemos que las soluciones también sean las nuestras, porque, evidentemente, aunque esto es a nivel europeo y las soluciones que se buscan, es que la Comisión Europea, claramente desde el principio dijo que quería soluciones para homogenizar todos los servicios de emergencias europeos, es mucho más fácil que se adopten en las Administraciones españolas si las empresas son españolas, que es así como pasaría en cualquier otro país, ¿no? Entonces, eso es nuestro interés básico y por el cual, pues, estamos poniendo todo el cuidado aquí para que el proceso sea lo más… llegue a la mayor cantidad de empresas posibles españolas, ¿verdad? Bueno, y en ese sentido, ¿cómo comienza la historia? Bueno, en mi caso, pues, porque la pregunta del Hospital Infantil Niño Jesús es que llegan las ambulancias con los enanos y hay que pararse porque los técnicos de la ambulancia vienen con un papel y ese papel tiene que pasarse al papel de las urgencias del hospital y, mientras tanto, está el pequeñajo ahí, ¿no? Y queremos eliminar eso. Queremos que desde la ambulancia lleguen ya los datos, no solo de la llamada, que llevamos un niño, ¿no? Sino que sea, que le pasa esto, sino que ya los datos de las constantes vitales, lo que ha ocurrido, la información esté ya en la historia clínica y el niño pase a la cama correspondiente, si es, ¿no? Entonces, que ese proceso sea el más rápido posible. Esa es, digamos, la motivación local de nuestro Hospital Infantil, pero, bueno, ya en este proceso, pues, en realidad, somos los representantes de todas las emergencias en general, de los servicios de emergencias españoles y buscamos soluciones y hemos estado dos años y pico buscando, primero, cuáles eran los retos más importantes de las emergencias, preguntando a todo el mundo que nos quería responder de toda Europa y de más allá. Nosotros, pues, hemos contactado con América y con Estados Unidos, la parte latina, que llamamos, ¿no? Pues, también para que nos dieran su opinión. Más o menos, en todo el mundo, con realidades muy diferentes, pues, son parecidas a las necesidades. Hay necesidades de todo tipo, o sea, tuvimos una lista muy grande de necesidades y, al final, pues, optamos porque nos parecía que había que elegir, porque hay muchas cosas que hacer en emergencias sanitarias, pero había que elegir, y elegimos, lo llamamos el triaje, ¿vale? El triaje como, que es la clasificación de las víctimas, ¿no? Como centro de una solución que es muy amplia, ¿no? Pero que situamos en ese momento, pero tenemos que situarnos en otra cosa. No ha salido todavía, me parece. Estamos pensando, fundamentalmente, en incidentes de múltiples víctimas, catástrofes, desastres, esa es la situación que preocupa más, ¿vale? Evidentemente, todos los triajes son importantes y hace falta mucha tecnología para mejorarlos, pero estamos continuamente pensando en eso, que a veces nos despistamos, podemos despistarnos un poquillo por nuestra experiencia, ¿verdad? pero tenemos que situarlo ahí, ¿no? Una situación que de repente, pues eso, aquí en Málaga ha habido, pues a veces, ¿no? Terremotos, ¿no? Habéis tenido, que no os priváis de nada, incendios, ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros siempre tenemos en la cabeza el 11M, el 11M, el 11M, ¿no? Que es siempre nuestro marco, es decir, si vuelve a pasar, que no queremos que vuelva a pasar, ¿cómo reaccionar mejor? Ese tipo de escenarios son los que queremos o buscamos una solución para mejorarlo en múltiples aspectos, esto, bueno, aspectos, por ejemplo, como el tema de la planificación y toma de decisiones general, ¿no? En una catástrofe, en un accidente con muchas víctimas, pues necesitamos herramientas que nos, que ayuden al centro coordinador, al comité de crisis, al centro médico, al centro de coordinación de las emergencias, a los que están en las ambulancias, a los que están en el terreno, a tomar decisiones de la forma más rápida posible, ¿no? Los sistemas por ahora no van a sustituir a la decisión humana, pero sí que pueden dar mucha información y reunir esa información, imaginamos eso. El tema de la gestión de recursos en momentos críticos es fundamental, no hay todos los pasos, porque, bueno, hay mucho, simplemente también que tengan la idea de que lo que estamos buscando es algo bastante grande, o sea, no es nada pequeño, es tan grande que los límites están desdibujados y hay que determinarlos también, ¿no? El tema del propio triaje, cómo se realiza, hoy en día se realiza en todo el mundo por medio unas tarjetas de cartón, bueno, pues eso puede ser un problema y es un problema a veces. Los protocolos de triaje, pues a lo mejor también hay que homogeneizarlos en Europa y cambiarlos. El tema de la transmisión de datos, a veces no es tan sencillo, todos los técnicos tienen su móvil y trabajan todo el día como todo el mundo con el móvil, pero tienen que usar la radio cuando ocurre algo así y la radio pues tiene a veces sus problemas también. El tema de interoperabilidad, 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 que eso es la palabra clave y la Comisión Europea también nos dijo interoperabilidad, ¿vale? Que queremos interoperabilidad entre todos los actores, entre todos los sistemas, entre todos los vehículos, entre todos los dispositivos, IoT, o sea, tenemos interoperabilidad, va a ser la palabra que vamos a estar repitiendo continuamente, ¿y por qué es importante mejorar el triaje y todo lo relacionado con él? Bueno, pues porque es el centro, porque los, evidentemente, ¿cuál es el centro? El paciente, la víctima, ¿no? Es decir, el que mejoremos no solo el tratamiento, la supervivencia y después la calidad de vida posterior, porque tengamos un sistema que recoja los datos adecuados y facilita el transporte a donde tenga que ir esa víctima, al hospital, a otro hospital, donde sea, porque los incidentes de múltiples víctimas, las catástrofes, los desastres, con el cambio climático, con las situaciones que tenemos, bueno, lo hemos vivido, en el proyecto no se ha pillado la pandemia justo, con lo cual, todo lo que íbamos en el 2019 reaccionando, buscando necesidades de sistemas de emergencias, podéis imaginar lo que ha pasado, claro, solo había un sistema, solo había, hemos compartido todo el mundo la misma emergencia, entonces, hemos razonado mucho respecto a ahí, ¿no? Bueno, estamos en una situación de cambio climático en la que, pues vamos a sufrir más incidentes de este tipo, más desastres y necesitamos estar preparados, por eso pensamos que la mejora del triaje, pero sabiendo que triaje habla, se refiere a una solución que tenemos que diseñar entre todos. Ahí, en la fase cero, recogemos una lista de necesidades que nos parecía, no voy a ir indicándolas todas, pero bueno, un poco las he comentado, pensamos que las emergencias pues deberían, un aspecto muy importante, muy repetido en todos los países, es cuando ocurre un incidente de múltiples víctimas, un desastre, no se recogen datos, con lo cual, después es muy difícil razonar acerca de qué es lo que ha ido bien, qué es lo que ha funcionado, qué no, y utilizar esos datos para formación, ¿no? y para seguir innovando. Entonces, una plataforma tiene que servir también para eso, para ir, al menos, recoger todos los datos que se puedan para después poder reutilizarlos y poder reflexionar sobre los incidentes, por ejemplo. el tema de las, el tema de los crossbordes, el tema de los incidentes transfronterizos, pues, claro, en los lugares de frontera entre países, pues, la colaboración entre sistemas diferentes, pues, eso, otra interoperabilidad, Pero, evidentemente, a la Comisión Europea le interesa mucho, le interesa mucho eso. Bueno, todas estas, todas estas necesidades de innovación también centradas en, en que se busca la gestión completa de todo el proceso hasta que, desde que llegan los servicios de emergencia sanitaria, no son los primeros, muchas veces, lo normal es que llega la policía, llega la Guardia Civil, llega, ¿no?, llega a primero y después ya vienen los servicios sanitarios. es importante para no olvidarles al resto, es decir, a los bomberos, a las autoridades, evidentemente, porque son parte de este sistema en este tipo de incidentes y necesitan también una información y tiene que estar todo coordinado. Pero, bueno, digamos que, evidentemente, la víctima es el centro y es importante tenerlo en cuenta, pero también, evidentemente, hay otras personas que son afectadas, hay otros lugares, el tema de la zonificación, el tema de las alertas al resto de la población, los familiares, todo eso también tiene que estar incluido y por eso pensamos que estamos pensando en una plataforma tecnológica. Pero yo, vamos, yo creo que, pienso que todo el mundo estará de acuerdo en que nosotros, desde el lado de los compradores futuros, de los que deseamos una solución, no tenemos que determinar cómo va a ser tecnológicamente esa solución, puede ser una única solución, una única plataforma o puede ser un conjunto de elementos, de módulos, de aplicaciones, de apps, de no sé qué, que se coordinen entre sí y que se comuniquen entre sí. Eso es parte de lo que en la industria y en la academia necesitamos de feedback para, entre todos, definir eso. Es decir, lo que sí que intentamos es no olvidarnos ningún stakeholder, ningún agente que esté implicado, que todas las necesidades de todos los agentes implicados en un incidente de múltiples víctimas, en un desastre, estén implicados, estén abarcados dentro de la solución que se vaya a desarrollar al final, que nadie se quede fuera. Por eso, no solo son emergencias sanitarias, sino que son el resto de los eventos, por supuesto, también los hospitales desde la parte, pero evidentemente las autoridades que al final en el centro de crisis pues tienen que tomar las decisiones, bomberos, policía, guardia civil, salvamento marítimo aquí, todo ese tipo de cosas y en muchos casos también a nivel europeo. Entonces, todo eso se está, estamos trabajando, estamos trabajando duramente en la determinación de los requisitos de la forma, de una manera entendible tecnológicamente, pero no es un proceso que vamos a acabar nosotros, como bien se ha comentado y se va a volver a comentar varias veces, porque es muy importante que estos requisitos son las, digamos, del lado de los clientes, son las necesidades que nosotros vemos, ¿vale?, de nuestra experiencia, de nuestra experiencia, de las, aquí, la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, la, y el resto de los países que están implicados directamente y otros países y organizaciones que intentamos también involucrar para que nos den su opinión, para que, para que la solución sea de verdad válida para todos. Tenemos un montón de requisitos ya de todo tipo. Lo que voy a hacer para no ocupar mucho el tiempo es un poco de recorrido sobre ellos. Hoy, muy importante, evidentemente, estamos imaginando una solución que nos permita en todo momento conocer cuál es la situación, cuál es el estado de todas las víctimas, ¿vale?, ponerse en situación, hace poco, bueno, más relativamente poco, un bloque de viviendas explotó por las calderas de gas en Madrid, en el centro, justo, entonces, cómo localizar a las víctimas en cada uno de los pisos donde están las víctimas de los edificios de la acera de enfrente, ¿no?, es decir, en una situación así, en un terremoto, cómo localizar a las víctimas y localizar a las víctimas es también intentar identificarlas, es un problema, ya entramos en privacidad, es verdad, cómo localizar, identificar a las víctimas lo más pronto posible, cómo monitorizar su estado, incluso sin tocarlas, es decir, cómo, pues, tenemos que imaginar o incluir dispositivos como los drones que sean capaces de detectar y comunicar las constantes vitales de esas personas, de esas víctimas, por ejemplo, recoger toda la información y llevarla al centro de control, pero también tenerla sobre el terreno, no siempre las comunicaciones son posibles, entonces, bueno, pues a veces las comunicaciones tienen que estar parcialmente, están solo restringidas en la zona cero, por decirlo así, después, pero esa información hay que pasarla al centro avanzado y al centro de coordinación, y a los hospitales donde esas víctimas van a ir, toda la información básica con un seguimiento también gráfico, un seguimiento, imaginamos también una visualización geográfica de situación de todos los trabajadores, de todo el personal de las emergencias, la zonificación que se haya establecido, el lugar de las víctimas, hacia donde se está moviendo, avisos al resto de la población, es complejo, ¿no? Imaginamos también el sistema como un sistema sobre todo de apoyo a la toma de decisiones de todos los implicados, ¿vale? Desde el centro de control de emergencias, desde el comité de crisis si se establece, los médicos, los técnicos de las ambulancias, ¿no? Para que llegue a todos, ¿no? Toda la información que se necesite, si es información meteorológica, si es información de tráfico, si es información, bueno, pues, de las situaciones, el tema de la gestión de los recursos, el personal, el estado de salud del personal, es importante también, ¿no? No solo monitorizar a las víctimas, sino monitorizar a los propios trabajadores de emergencias, monitorizar para que el, bueno, pues eso, el estado, el triaje se vaya haciendo de cada una de las víctimas, mejorar la coordinación entre todos los, entre todos los que están interviniendo, asegurarse que, bueno, por un lado, que la información es a tiempo real, en la medida posible, si no es a tiempo real, que esa información se guarde y se transmite en el momento que las comunicaciones se restauran y todo, al final, que esté guardado, todos los datos estén almacenados en un lugar y de la manera que se pueda reutilizar después para la hora de analizar qué es lo que ha ocurrido y cómo se ha hecho y cómo se podría haber mejorado. Muy importante, evidentemente, reducir los tiempos de transporte a los lugares, a los hospitales o a los hospitales secundarios donde se decida que vayan las víctimas. Eso quiere decir que tiene que haber flujo de información entre hospitales y emergencias. Los hospitales tienen que decir qué camas tienen libres. Se tiene que saber cuáles son las especialidades o los servicios más adecuados para las víctimas, para la situación de cada víctima, a qué hospital tienen que ir mejor, a qué hospital o se tienen que ir primero a un hospital y después de ahí trasladarles a otro hospital porque el tiempo de entrega de las víctimas, el tipo de transporte tiene que ser mínimo. Entonces, queremos que el sistema nos ayude de forma inteligente a planificar eso. Ah, y muy importante lo que os comentaba al principio, el tema que es imagino que aquí como pasa en Madrid el tema de las historias clínicas pues es una gran historia pues cómo transmitir los datos relevantes de la historia clínica desde hospitales, emergencias, emergencias, hospitales para dar el mejor tratamiento a la víctima en el momento y para poder distinguir cuál es el mejor tratamiento en ese momento. ¿Vale? La recogida de datos es fundamental una y otra vez, ¿vale? Necesitamos tener los datos después offline para poder asegurar que la intervención ha sido hecha con calidad y seguridad y después poder evaluarla y también pues que eso pueda servir como material para formación incluso pues utilizando la formación que cada vez se está haciendo más en los hospitales y también en emergencias utilizando realidad aumentada, utilizando realidad virtual, utilizando 3D para mejorar la formación de todo el personal de emergencias. Y bueno, muy importante, bueno, estamos trabajando entre cinco países en este momento, también estaban los mismos países antes y un problema que no vimos desde el principio es el tema de entendernos. Todos hablamos un inglés, un inglés continental que llaman los británicos pero en el que más o menos queremos que nos entendemos pero después están las terminologías las organizaciones de cada país entonces necesitamos armonizar eso también necesitamos armonizar cómo los datos se entienden entre los diversos sistemas. Gracias. 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 Y ya puedo. Vale, ok. Muchas gracias. Bueno, nada, no me queda mucho así que te va a tocar a ti con el micrófono. Cachis. Bueno, pues eso vamos pensando en las etapas del proceso para que llegue a buen fin bueno, pues va a haber una serie de requisitos relacionados con las propias etapas del proceso de compra pública precomercial los TRLs que han comentado a los que nos gustaría llegar a cómo se van a realizar después bueno, esto es ya para el año 24 pero bueno, también hay que ir pensando a la hora de ir desarrollando y haciendo propuestas para la solución como las soluciones que desde la desde la iniciativa privada se desarrollen cómo se van a ir probando cómo se pueden ir probando en el proceso al final. Es importante. Importante también que pues eso pedimos a todo el mundo que haga interfaces en español bueno, lógico, lo que llegó lo piden nosotros no vamos a pedirlo entonces sí es importante eso que hay interfaces que todo el lenguaje no hemos dicho pero ya por eso hemos dejado partes en inglés todo el proceso es europeo todo el proceso es en inglés ¿vale? Pero bueno para ayudar en ese proceso también por eso he dejado algunas cosas también para los que no estén familiarizados con la tecnología pero con la nomenclatura o la terminología de emergencias en inglés pues poquito a poco porque es importante irse familiarizando con ella pero que también estamos un poco para ayudar para digamos para hacer una traducción para que aunque aunque haya una pequeña empresa pues que no sea el inglés la barrera para presentarse y para formar parte del proceso yo creo a mí me parece importante también un poco pues indicar a la industria que necesitamos interfaces en todos los sistemas hoy en día no es una cosa no es pedir algo demasiado difícil pero creo que es importante y bueno y después bueno y no como dicen no como los ingleses de las but not least es pues aquí hay muchísimas cuestiones de privacidad protección de datos un reglamento general de protección de datos pues pueden imaginar muchísimas estamos hablando de seguridad no digamos seguridad en comunicaciones ciberseguridad prevención de ataques porque estamos pensando como si no lo piensas ha pensado continuamente en nuestro amigo Putin en sus ataques híbridos que va a ir contra la sanidad sus sus hackers van a ir directamente contra la sanidad porque en la sanidad cada vez tenemos más el IoT tenemos cada vez más dispositivos conectados y van a ir a por ellos así que ciberseguridad ¿vale? arriba abajo y seguridad y ciberseguridad muy importante y vamos a ir añadiendo conectividad porque en una situación de catástrofe vamos a encontrarnos con interrupción de las comunicaciones usabilidad evidentemente y desempeño son requisitos no funcionales que también tenemos que añadir a toda la lista es decir que vamos a tener una lista grande que queremos hacer la estamos empezando nosotros desde los procuradores desde los clientes desde los compradores futuros pero las queremos hacer con todos es que es la única manera entonces la vamos a completar con todas las aportaciones que esperamos de toda la industria de la academia de las pequeñas y medianas empresas bueno pues muchísimas gracias por la atención y paso a mi compañera Carmen bueno es que es un poco gracias bueno buenas tardes a todos primero disculpar el retraso en empezar la jornada y hemos tenido un problema técnico con el enlace del streaming pero ya espero que todo vamos a estar solucionado y nada mi nombre es Carmen Porras yo soy coordinadora técnica de proyectos del centro de emergencia sanitaria 061 que de servicio de salud que es un socio más de este de este proyecto el objetivo principal de la e-procure security es mejorar como han comentado mis compañeros los escenarios de triaje a través de un sistema de gestión de triaje flexible y para ello se va a poner a disposición 6,7 millones de euros para los servicios de más de en este ámbito vale esto ya se publicó el PIN en la comisión en el enlace de 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 esta licitación vamos de la consulta preliminar del mercado en noviembre de 2021 el proyecto es un proyecto europeo está formado por doce por doce socios de los cuales no son compradores de cinco países y el en destacar dentro de de los socios del proyecto pues el servicio madrileño de salud y el centro de emergencia sanitario 061 de servicio de servicio andaluz de salud pero el perfil es todas las organizaciones son son de las emergencias sanitarias europeas como bien ha dicho mi compañero Andrés en este proyecto hay que homogenizar lo que queremos pero sobre todo también hay que buscar un poco el o armonizar la forma de trabajar que de todas la de todos los países vale respecto a a los otros tres socios son tres organizaciones de apoyo que son tres consultoras y bueno y una asociación de de Turquía y y bueno también dentro del proyecto del comité internacional de expertos de emergencia y de la red vale ahora paso a detallar lo que es el 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 proyecto o sea lo que es la fase de todo el proyecto que inicialmente estamos en la fase cero donde se se detallan los requerimientos las especificaciones se preparan se prepara la 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 que vamos a hablar luego la la fase uno que es la 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 el diseño de la solución que en el que se detallen las especificaciones y en el que se se seleccionarán a seis proveedores la fase dos que es se desarrollará el prototipo en dos interacciones y ya la fase tres que tenemos el prototipo y y se harán pruebas en entorno real vale ahora la voy a explicar un poquito más detalladamente cada una de las fases la fase uno es el diseño conceptual y la la descripción de la de los requisitos se espera que inicialmente se adjudique a seis proveedores y los resultados que se esperan son un informe detallado que describa la solución y un plan deseado para las actividades del prototipado y el ensayo para las fases dos y tres el periodo de ejecución es cuatro meses y el presupuesto total máximo de la fase es de seiscientos setenta y sete mil cuatrocientos diecinueve los números quedan un poco raros pero porque el IVA es imponible vale aquí le importe como que no lo he podido redondear y las ofertas se clasifican según la relación calidad-precio y se irán adjudicando contratos a medida que haya presupuesto para para esa fase respecto a la fase dos el desarrollo del prototipo del sistema en dos interacciones hay que pasar ya si se inicia la fase dos se seleccionan de los seis se quedarían cuatro si cumplen los requisitos y se se adjudicarían a cuatro resultados esperados pues unas especificaciones del prototipo en una versión uno demostración del prototipo un plan para el desarrollo de un volumen limitado de soluciones para ensayos sobre el terreno y una previsión actualizada de costes-beneficios incluido un plan de negocios preliminar la duración prevista para esta fase son ocho meses y el presupuesto total máximo dos millones trescientos setenta mil y las ofertas se van a clasificar igual relación calidad precio y se irán adjudicando contratos a medida que el presupuesto sea suficiente y la fase tres la última ahí no he comentado perdón la fase uno empezaría en el mes de septiembre de este año hasta diciembre vale de dos mil veintidós y la fase dos llevaría desde enero de dos mil veintitrés a agosto de dos mil veintitrés y en la fase tres que ya es el desarrollo final y ensayo de un volumen limitado de servicios en condiciones reales ya pues los resultados serían implementación en cinco sitios de pruebas de los distintos socios de las emergencias diferentes evaluación general y verificación del éxito y una previsión actualizada de costes beneficios incluido un plan de negocios preliminar la duración de esta fase es de ocho meses y el presupuesto máximo es tres millones setecientos veinticinco y las ofertas igual se clasifican según la relación calidad-precio y serán adjudicando y vale ya está creo sí pues esto es todo a eso la fase tres perdón la fase tres es desde sería hemos dicho que agosto de dos mil de dos mil veintitrés termina la fase dos y empieza la fase tres desde septiembre de dos mil veintitrés hasta abril de dos mil veinticuatro vale pues paso la palabra ya gracias 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 por invitarme también a participar en esta presentación de consulta preliminar al mercado mi nombre es Adrián Balfagón director de sector público en en silo silo es una consultora especializada en procesos de colaboración público-privada y en sobre todo especializado en compra pública de innovación mi parte voy a explicar un poco a nivel general en qué consiste la esta consulta primera de mercado y sobre todo desde el punto de vista de cómo los operadores del mercado podéis participar e interaccionar con este procedimiento de compra pública precomercial de la Unión Europea de este proyecto Europeo seguramente que muchos de vosotros conocéis lo que el marco de una consulta primera al mercado pero bueno regulado en nuestra ley de contratos nos indica en el artículo 115 que se pueden realizar consultas preliminares al mercado que sobre todo es un procedimiento para estudiar analizar dialogar con el mercado para ver qué cosas se podrían hacer previas a sacar una licitación de compra pública de innovación y en ese sentido nuestro marco legal está habilitado y podemos desarrollar ese diálogo mediante este procedimiento de consulta primera de mercado en el que hay unas reglas de participación y en este caso en el proyecto Hipercore Security pues tenéis un formulario habilitado que os comentaremos a continuación habilitado para que podáis participar con vuestra candidatura de propuesta de solución innovadora y como os comentaba la idea es que con esa información que las empresas podáis proporcionar a través de este canal pues las administraciones vayan preparando esa licitación esa futura licitación como os ha comentado mi compañera Carmen pues en función de la información también se van a configurar esas fases en base también a la información que habéis proporcionado en ese formulario por eso es muy importante que participéis con vuestras soluciones que describáis en el formulario vais a ver que hay unos campos de obstáculos limitaciones que veis si veis que puede ser el proyecto factible en estas fases en estos tiempos ser totalmente claros es mejor no guardarse ninguna carta en esta fase sino que anticipéis a los operadores cuál es vuestro punto de vista acerca del proyecto que aquí están planteando porque a lo mejor vosotros desde vuestro punto de vista empresarial veis una limitación veis una barrera que a lo mejor la administración ha tenido en cuenta y ahora es el momento de anticiparla para que esa futura licitación vaya lo mejor rodada posible y que tengáis vosotros como operadores mayores probabilidades de éxito es cierto que el participar en una consulta primera de mercado no es obligatorio para participar en el proceso futura de licitación pero sí que es cierto que si no estáis en ese procedimiento en esta consulta primera de mercado no se os va a tener en cuenta ni os van a leer ni van a y esa licitación pues saldrá con unas características que a lo mejor pues si hubieseis participado hubiesen tenido en cuenta para articular esa licitación como os he comentado la consulta primera de mercado va a estar habilitada y ya está habilitada en el portal en la página oficial del proyecto presentaríais la candidatura a esta consulta preliminar en mercado de forma electrónica hay diferentes secciones en ese formulario en el que bueno pues describir la empresa vuestros datos de contacto hay un apartado detallado sobre limitaciones barreras obstáculos que desde vuestro punto de vista pues nos gustaría que nos pudierais anticipar si el proyecto que estamos planteando es factible si no es factible tenéis varias tablas la verdad es que es un formulario bastante sencillo de cumplimentar pero que desde mi punto de vista y experiencia en estos procedimientos ser lo más detallado posible en los campos que tenéis habilitados de descripción de cada una de las cuestiones que se os solicitan muy importante vale se cumplimenta en inglés que es el idioma oficial de esta consulta preliminar al mercado tenéis que diferenciar también esto también es metodología nuestra una consulta preliminar al mercado no es una licitación una consulta preliminar al mercado es proponer ideas proponer soluciones que puedan acabar en esa licitación y que estamos en un momento de ser propositivos aquí no hay una información buena o mala vale es información adecuada que si por ejemplo no es decir pues esto esta fase no tiene sentido porque ya está desarrollado hasta aquí este TRL como ha comentado Sandro en el inicio de su ponencia pues igual anticiparnos no hay información mala en estos procesos de consulta preliminar al mercado toda información que tengáis por favor anticiparnos porque nos va a permitir hacer una mejor licitación para vosotros vale podéis participar en formato con una única empresa podéis también hacer un consorcio una alianza yo siempre recomiendo que en estos procesos de consulta preliminar al mercado cuando imaginemos que queréis abordar el proceso el proyecto de forma integral vais a hablar con un operador un aliado tomaros un café en proceso de consulta preliminar al mercado tampoco os encerréis en banda con ya un único socio porque luego puede evolucionar también esa licitación de compra pública e innovación ahora estamos en consulta queremos participar en esta consulta con socios con aliados hacerlo no se puede ir de manera individual o en forma de alianza o consorcio pero tampoco os comprometáis del todo porque la licitación todavía no está en marcha ya en la licitación sí que ahí haréis vuestras cábalas vuestras fórmulas y elegiréis los mejores socios para participar vale lo que os comentaba la participación a la consulta es voluntaria no es obligatoria para participar luego en la futura licitación pero sí que os recomendamos que participéis en esta consulta sobre todo para que las cosas que nos trasladéis las podamos tener en cuenta en el futuro procedimiento de licitación en el sentido vamos se van a recabar una serie de criterios una serie de variables en la función de analizar vuestras propuestas en la consulta preliminar en mercado como os he comentado muy importante considerar que esto toda la información es súper válida para que los operadores las administraciones tomen las mejores decisiones cada comprador en el proyecto pues recabará las propuestas oportunas en consulta preliminar al mercado hay un evento internacional de 24 de marzo de 2022 que se celebrará dará también una difusión esta consulta preliminar al mercado que estamos presentando en el día de hoy es un webinar que será en formato online en inglés también se explicará el cuestionario más en detalle todas las preguntas que vais a ver en ese formulario por si tenéis dudas pero si estáis acostumbrados a participar en estos procesos de consulta a primera mercado en CPI la verdad es que es un formulario bastante sencillo de completar quiero hacer hincapié en que detalléis hay un apartado de breve resumen de la solución innovadora de la propuesta pues ahí por favor ir describiendo los componentes los elementos de vuestra solución imaginemos que veis el reto que os ha presentado mi compañero Andrés y vosotros como empresarios decir bueno pues yo podría dar una solución parcial a este componente perfecto es válido cualquier propuesta tanto parcial como integral es válida describirla muy bien en ese apartado de breve descripción los elementos innovadores cuáles son los elementos diferenciales de vuestra propuesta porque en una consulta preliminar de mercado ¿por qué se hace esta llamada a las empresas? porque en la licitación tenemos que ver qué es lo que vamos a contratar tenemos que ver qué tipo de compra pública de innovación vamos a articular en función de lo que nos ha comentado mi compañera Sandra en su exposición inicial los tres tipos de compra pública sabemos que es una precomercial pero imaginemos que una empresa dice no esto ya está desarrollado pues ponernos todas las alertas y el estado de la técnica que consideréis oportuno también tenemos que ver cómo elegir al mejor proveedor es decir por eso los elementos diferenciales de vuestra propuesta son fundamentales en la consulta porque eso luego nosotros la administración lo podremos configurar como un criterio de selección en esa licitación y por último pues también habrá aspectos como relacionados con los derechos de propiedad intelectual que si tenéis alguna pues política de empresa que debamos tener en cuenta pues igualmente que lo podamos identificar en nuestro cuestionario de consulta preliminar al mercado el tema de las alianzas en este tipo de proyectos es muy importante a través de la página web se va a poner también del proyecto se va a poner un espacio para que tengáis esa visibilidad que podáis describir con un profile vuestra entidad y que cualquier empresa que esté interesada en algún partner porque no puede llegar a todo en este proyecto pues que tenga ese espacio para visualizar todos los operadores que estarían interesados en participar en esta licitación de compra pública de innovación y en la página web vais a tener esa posibilidad y esa herramienta de matchmaking como os comentaba el cuestionario vais a tener disponible en la página web tenéis el documento que habéis recogido en la entrada de esta sala los enlaces y la información a la misma y que bueno pues cualquier duda también yo os recomiendo que os suscribáis al newsletter que hay en la página web que sigáis las redes sociales ligadas al proyecto porque dan mucha información muchas veces pues el día a día de las empresas con multitud de oportunidades en este sentido se nos puede escapar pues aquí yo os recomiendo que seáis proactivos que reviséis constantemente la página web tenéis una newsletter conectaros a esa newsletter a las redes sociales porque van a ir anticipando lo que va a ir pasando a lo largo de este proyecto como os ha comentado mi compañera Carmen hay unos plazos fijados en el proyecto son bastante exigentes van a ir rápidos y la verdad es que las empresas tenéis que estar muy pendientes de la información que se vaya actualizando en todo momento en el portal web lo que os he comentado animaros a todos a participar a describiros también vuestro perfil en esta herramienta de matchmaking porque puede ser que vosotros no pero otros operadores pues necesiten de vuestro apoyo o sea al revés vosotros necesitáis apoyo de una empresa exterior que os pueda complementar vuestra oferta innovadora para dar cabida a una oferta innovadora en esta licitación de compra pública precomercial lo que os he comentado y es un poco breve resumen de lo comentado ya por mi compañera Carmen tenemos unos plazos el primer punto es la consulta preliminar al mercado previa a esa licitación de compra pública precomercial y como veis en septiembre tendríamos que estar en disposición de haber adjudicado esa licitación de compra pública precomercial e ir ejecutando las fases de esta compra pública de innovación y es muy importante que para estar aquí en agosto del 22 que hayamos tenido muy buena información en la consulta preliminar al mercado y gracias a esa información buena de estos operadores configuremos la mejor licitación posible para vuestros intereses y para que esto sirva como primer proyecto piloto para que luego podáis desplegar y vender estas soluciones a otras administraciones y que también podáis por ejemplo la cultura de la compra pública que podáis internacionalizarnos a través de este instrumento y por mitad parte pues si tenéis alguna duda o cuestión sí que nos gustaría dejar unos minutitos por si tenéis alguna pregunta que sí que Adrián ha dicho que el cuestionario está en la web pero que yo lo voy a mandar a todos los inscritos ¿vale? por correo electrónico bueno soy Gabriel y tengo una consulta en caso de desarrollar una solución tecnológica que por ejemplo a mí se me ocurre que se podría desarrollar algo estaban hablando mucho de interoperabilidad me parece sumamente interesante pero para que pueda haber interoperabilidad tenemos que poder acceder a las bases de datos y tenemos que poder tener un sistema único ¿en qué sentido todas las administraciones están dispuestas a que toda esa información digamos una empresa que quiere entrar a la licitación pueda tener esa información para poder hacer algo interoperable? Exacto ese es el problema eso va a impedir que es una realidad y que no va a cambiar de aquí a dos años eso va a impedir que podamos tener un prototipo metido como nos gustaría conectando los sistemas realmente con lo cual pues en esa interacción tenemos que definir que lo que vamos a tener es una PIS es decir vamos a tener puntos abiertos en el sistema va a ser un sistema que vamos a intentar que abarque todos los elementos todos los requisitos pero después la conexión van a quedar conexiones abiertas APIs que vamos a también de esa manera obligamos a las a los servicios de salud regionales y a los nacionales que también abran sus sistemas y que se homogeneicen pero evidentemente no vamos a tener eso ojalá o sea que esas son las cosas que tenemos que definir ¿qué hay? soy José Cuchara de Juma ¿perdón? si digo ¿se va a pedir algún código de lenguaje a nivel europeo tipo FIWARE o algo así? vamos ¿el principio requisito el diálogo es lo de la industria que hay que pedirlo pero el principio no como la Unión Europea va mucho hacia FIWARE y hacia lenguaje de código abierto y todo esto no sé si es un requisito o no pero pregúntalo en ese sentido ser propositivos si por ejemplo hay una tendencia a ese lenguaje o cualquier cuestión que vosotros como expertos en la materia tengamos que tener en cuenta la administración para formular esa licitación pues tenerlo en cuenta en la participación de vuestra consulta y ser propositivos en ese sentido también en línea con lo que comentaba el compañero si veis cualquier oye pues para desarrollar este proyecto va a ser muy importante la trazabilidad de los datos de los servicios de salud de los hospitales cualquier cuestión que sea importante para desarrollar el proyecto anticiparlo también muy importante esa información para que lo tengamos en cuenta porque a lo mejor en la licitación tenemos que hacer conversaciones con los diferentes organismos para tener esos datos para tener esa información Hola, ¿qué tal? Yo tengo varias preguntas pero si queréis hago una para no colapsar digamos el proceso y bueno y voy a aprovechar empezar por esta porque el compañero la ha preguntado respecto a la interoperabilidad ¿vale? Bueno, no estoy muy de acuerdo con el comentario que ha hecho el compañero de acceder a la base de datos de otras cosas pues entiendo que son sistemas de información propietarios ¿no? los que tienen los diferentes proveedores de salud que participan por tanto no vamos a tener realmente acceso a ninguna base de datos de un sistema propietario sino que habrá que comentar alguna API de conexión la pregunta que yo tenía más direccionado a claro cuando interoperan dos sistemas son los dos sistemas que tienen que hacer cosas una cosa es el que se pretende desarrollar pero claro el sistema de los proveedores de salud pues también tendrán que seguramente hacer algún tipo de adaptación para que se pueda realizar esa interoperabilidad ¿quién modifica esos sistemas de propietarios? ¿es objeto de esta licitación digamos o digamos los proveedores tecnológicos de cada proveedor de salud se encargarán de hacer las adaptaciones sobre esos sistemas de información para que se puedan integrar? Bueno en nuestro caso de Madrid yo ya se lo he pedido pero los límites no están determinados eso es algo que tenemos este tiempo también para irlo pidiendo yo se lo he pedido y les he dicho os conviene os conviene que vuestro sistema que es el sistema en este caso de historia clínica de emergencias de Madrid de Suma y el SAMUR los de Madrid pues que estén abiertos por vosotros y por nosotros el resto de las concurrentes que necesitamos que estén abiertos me han dicho pues vamos a pensarlo creemos que sí y entonces también es una presión una presión a los vendedores para que llegue un momento que las administraciones públicas cuando sacan la licitación de esos sistemas de historia clínica de hospitalaria o de primaria les pidan tenéis que estar abiertos para que otros sistemas que son necesarios también puedan interconectar con vosotros o sea por eso lo que decía Sandra que es muy importante estamos dinamizando todo el mercado porque es que si no no se mueve porque quien está tiene ya la licitación de historia clínica de los hospitales pues no le interesa claro lógicamente tenemos que empujarles todos los demás para que nos dejen espacio y también la propia administración pública Hola me llamo Sergio Figueiras vengo de Bahía Software tengo no sé si es una pregunta y también un comentario o pregunta el comentario o pregunta es acerca de la tecnología que habéis comentado sobre drones o vehículos aéreos desde el punto de vista regulatorio a mí se me hace complicado ver acceder a centros urbanos al espacio aéreo en Europa no lo veo todavía lo suficientemente maduro como para permitir el uso de esas tecnologías y sobre todo a nivel regulatorio veo complicado o me imagino distintos puntos de evolución regulatoria en los distintos países que intervienen en la licitación entonces me gustaría saber de vuestra parte cómo veis ese aspecto regulatorio en función del desarrollo tecnológico que sí parece interesante entonces esa es la primera cuestión y la segunda cuestión es acerca de la fase 3 en donde se pretende hacer una demostración con 10 usuarios por cada uno de los cinco pilotos que van a participar en la etapa de demostración y la cuestión es acerca de la intervención de los comités clínicos en esa etapa no sé si va a ser necesario pasar por el comité clínico de los respectivos centros pilotos pedir autorizaciones para acceder de alguna manera a ese entorno de simulación a esos usos porque a la hora de información clínica con esos 10 usuarios que participen que además en un ámbito de urgencias me parece también complicado anticiparlo porque puede ser cualquier cosa desde una caída hacia un entonces quería saber también vuestra opinión sobre ese posible rol de un comité clínico en esta etapa 3 respecto a lo primero tened en cuenta que estamos hablando de los requisitos desde lo que nos gustaría de la carta de los reyes magos en la wishlist entonces podemos decirnos que estamos explorando eso y tenemos que explorarlo también con todos los actores hasta qué punto eso puede ser la verdad es que hay muchos proyectos unos cuantos proyectos europeos que los están utilizando en ese sentido otra cosa claro que la diferencia de un proyecto europeo ría es que pueden pasar de eso yo hago mi piloto y ya no hay problema nosotros estamos ya hablando de palabras mayores y a lo mejor nos encontramos con un límite que vuelve a quedar abierto a lo mejor nos encontramos con eso pero vamos a empujarlo todo lo que podamos y vamos a hacer la realidad respecto a los pilotos es que en mi opinión queda mucho camino ¿vale? yo no me imagino un piloto utilizando datos reales de pacientes no me lo imagino yo no creo que lleguemos a esa situación quiero decirla tenemos que pensar en los pilotos pero tenemos que pensar que estamos no estamos a compra pública innovadora sino a compra pública precomercial mi opinión eso no es la mía por el proceso que vamos siguiendo es que no vamos a llegar a eso ¿vale? o sea que los pilotos van a ser pruebas de concepto van a ser pues de terminación de cumplimiento de los requisitos pero no vamos a llegar quiero yo en este proyecto a esa fase a esa fase primero por tanto muchas cosas abiertas y bueno si encima nos metemos en el pasar a los comités de ética clínica pues ya sabéis que esto se nos va al 27 ¿no? o sea que Sandra quería aclarar en la misma línea solamente por por puntualizar en el último punto no habría tampoco ningún problema o sea digo a nivel de Andalucía porque estábamos habituados pero igual con los otros servicios de salud en establecer pues las autorizaciones de los comités de ética asistencial o investigación en su caso y así lo estamos haciendo en otros proyectos de CPI o sea que eso no sería ninguna barrera ojalá estemos en esa ¿no? porque como bien dice será que hemos podido llegar a ese punto que para nosotros es tan importante que es validarlo ya en un entorno simulado pero en un entorno real y con respecto a la regulatoria en la misma línea proyectos como estos y más en el ámbito europeo son los que mueven la regulación y son los que tenemos un poco que promover si estamos en el círculo de la innovación que decía pues seguramente la tecnología habrá avanzado más que la parte regulatoria pero justo estaremos en un escenario idóneo un consorcio europeo fuerte para poner sobre la mesa qué es lo que falta ¿no? para desarrollar eso entonces un aspecto que has introducido que es clave y que tiene que ser también uno de los resultados del proyecto poner esa debilidad encima de la mesa de hecho sí ahora que lo dice sí lo hemos comentado y otro tema que queremos que sea un resultado del proyecto es introducción de estándares para comunicación de datos de emergencias hay una ya sabéis que hay uno el International Patient Summary que va en ese sentido ya estamos en el comité del CEN el 7251 pero queremos que el proyecto con todas las necesidades haga crea un estándar para europeo o internacional en ese sentido o sea que que también no ha parecido como resultar el proyecto directo pero indirecto está claro desde el principio ¿vale? entonces gracias por sacar ese tema porque sí que eso nos había pasado de ponerlo en la descripción para cerrar un poco yo creo que el inconveniente acá es que todos cualquier página de internet o cualquier aplicación utilizan datos pero cuando hablamos de datos médicos todos decimos que son datos sensibles la realidad es que los datos médicos son importantes como dijiste por la información que arrojan no vamos a poder mejorar el sistema sanitario si no utilizamos esos datos ahora ¿quién es el dueño de los datos? el paciente ¿cuántos de aquí presentes tenemos nuestro historial clínico en el bolsillo? ninguno entonces hay que cambiar el paradigma y lo que realmente hay que hacer es lo que hace la industria farmacéutica ¿qué es lo que hacemos? cogemos una cauda de pacientes y les preguntamos a esos pacientes si estarían dispuestos a realizar una prueba piloto en cuanto tenemos la aprobación de ese paciente ya estamos listos para poder validar y al tener la maquinaria del sistema sanitario público nosotros podremos pedir autorización para que cada uno de ellos en su dispositivo nos diera la autorización para utilizar esos datos ya con eso estaríamos resolviendo el problema de los datos porque hasta que no resolvamos el problema de la protección de datos y de decir siempre que los datos médicos son sensibles no vamos a poder resolver la interoperabilidad y si no hay interoperabilidad no vamos a poder mejorar el sistema sanitario y si no hay interoperabilidad una preguntita rápida antes de iniciar con otra ¿se va a compartir la presentación entiendo entre los asistentes? o por lo menos ¿se va a colgar en algún punto donde...? Se puede enviar y que tengáis en cuenta también que la página web va a ser el repositorio de todo el proceso ahí vais a ver todo lo que se ha avanzado en estas jornadas también las conclusiones de este proceso de consulta primera de mercado en la página web tómalo también como un repositorio de todo lo que se ha ido haciendo en esos meses que habéis visto en el calendario Vale Yo tenía voy a lanzar un par de preguntas y así le doy a los compañeros la oportunidad también por si quieren hacer más preguntas Habéis comentado en algún momento creo que en la presentación de hecho ponía propiedad de los resultados del proyecto a cargo digamos de las entidades de las empresas digamos o universidades o lo que fuera pero sin embargo en la exposición creo que la compañera comentó que era propiedad compartida ¿tenéis dentro del consorcio digamos cuál es el modelo que queréis proponer? Aunque sé que en la RFI que vais a lanzar uno de los puntos seguramente será qué tipo de propuesta es la que lanzáis pero ¿tenéis vosotros un modelo ya más o menos la cabeza de cuál es el que os gustaría tener el modelo de propiedad y la otra era si se prevé que haya prefinanciación es decir los pagos van a ser únicamente al finalizar fases o va a haber de alguna forma prefinanciación inicial antes de afrontar el inicio de la fase Seguramente sea con los hitos cumplidos una vez que vayas cumpliendo los hitos de cada una de las fases se desplegaría o se liberaría la financiación de cada una de las fases Lo digo porque mejor en la primera fase no tiene mucho sentido vale bueno no es mucho pero en la tercera fase donde el presupuesto que puede ser de los dos bueno a cada uno puede ser con en torno a un millón y medio de euros y el pago es al final de la fase estamos hablando de una financiación importante para una entidad claro por el propio definición del instrumento de la compra pública precomercial en las guías de recomendaciones de la Comisión Europea la precomercial está en un procedimiento de compartir riesgos y beneficios es decir tú vas desarrollando vas cumpliendo tus objetivos si luego comentas y justificas que has hecho todos los hitos de tu propuesta de valor y los has cumplido independientemente de que tengamos el mejor resultado o peores resultados se va a liberar se va a pagar entonces por la propia filosofía de cómo es el instrumento de la precomercial es una compartición de riesgos y beneficios entre la empresa de administraciones y por eso pues bueno pues no hay esa prefinanciación como comenta sino que cumplido los hitos visto los resultados se pagaría si me imagino que y que no habrá ningún problema en ese sentido pero tú imagínate una pyme que presenta propuestas para esto y llega a la fase 3 y como mínimo va a durar unos 8 meses porque tú que puede estas cosas van a haber retrasos sobre todo cuando un pilotaje o una prueba de concepto en 5 países estamos hablando de que de que tiene que tener un músculo financiero importante o sea podéis arruinar a una pyme vamos a ver el proyecto a ver quiero puntualizar una cosa cada fase tiene varios hitos o sea no tiene o sea no hay que finalizar la fase para vale puede haber 10 5 4 eso sí para poder recibir o sea para cobrar el hito tiene que estar validado y todo uno cada finalización de cada hito se se que no es que tienes que esperar 8 meses para cobrar el dinero porque es verdad que la última fase por ejemplo y la segunda pues son importes considerables por experiencia de estos procedimientos por ejemplo si tenemos 3 fases no suele haber solo 3 hitos sino que en la fase 1 a lo mejor hay 3 hitos de pago ligados a una entrega parcial por ejemplo os hacéis el papel de investigación en cuanto lo entreguéis se os paga y ya podéis desarrollar los siguientes entonces es un poco la experiencia en este tipo de proyectos pero lo que no se hace es adelantar esa financiación antes de desarrollar la carrera de eso de los siguientes intermedios en sitios intermedios dedicados a esas entregas parciales la idea es que que seáis vosotros quienes nos quedéis con la propiedad intelectual no la administración pública la administración pública recibe a cambio el producto y además bueno esperamos que ha bajado a bajo precio claro para empezar a nosotros nosotros después ya Galicia o Cataluña más caro pero nosotros ¿verdad? hay proveedores que deciden compartir la propiedad intelectual con el comprador ¿vale? pero no tiene por qué no tiene por qué bueno la oportunidad de estar en un entorno tan tan cercano ¿no? que a veces cuando hay otros eventos multitudinarios no podemos intervenir tanto pero la verdad es que al hacerlo aquí y ser pocos pues podemos repetir preguntas yo creo que es muy importante lo que ha dicho el compañero sobre todo desde un punto de vista también de fomento de la innovación en empresas más pequeñas ¿no? en nuestra experiencia que hemos trabajado en dos procesos similares a este con financiación del antiguo programa Horizon 2020 ahora Horizon Europa ¿no? en ambos había mecanismos de financiación al principio de cada una de las fases y o sea pagos al principio de las fases y pagos al final de las fases ¿no? entonces yo me imagino que legalmente esto se puede hacer solo con con replicar los modelos de pliega que han sido validados anteriormente por los offices de la comisión se puede hacer en cuanto a pagos y lo que sí yo creo que es importante recoger en estas consultas al mercado que es una preocupación de las empresas para reducir riesgos e incertidumbres ¿no? y apoyar realmente la innovación no solo en las empresas más grandes que tienen más músculo ¿no? yo creo que se puede hacer y que es algo que deberíais de recoger en las conclusiones de estas jornadas es muy importante que si en el cuestionario que lleva un tiempo hay cosas que vosotros veis que no están recogidas y que es importante que las tengamos en cuenta pues las añadir porque eso al final va a facilitar mucho más el trabajo y además vamos a ver realmente donde están los problemas o las inquietudes de cada proveedor ¿vale? Hay diferentes como comentaba el compañero a la hora de plantear la comisión el tema de las precomerciales pues hay unas ciertas características de estos procedimientos que aparecen bueno si ponéis en Google guía de recomendaciones comisión europea compra pública precomercial ahí aparece una serie de baterías de cómo deberían de enfocar la compra pública precomercial las administraciones en ese sentido que en este caso pues tanto los compradores al menos los de España y seguramente los europeos pues van a ir también a cumplir esas buenas prácticas recomendaciones que han ido surgiendo el tema de los pagos efectivamente puede ser una opción y se debería de estudiar pero bueno también entra en conflicto con lo que nos dice la guía de recomendaciones de buenas prácticas en el que estamos compartiendo riesgos y beneficios que una vez cumplido todos los hitos y si se ha cumplido lo que ha dicho la empresa en la oferta pues que se que se pague que se libere y bueno pues ahí yo creo que se puede tener en cuenta pero bueno nosotros igual menos las recomendaciones es que cumplamos todo lo que vienen esas recomendaciones de la comisión y teniendo en cuenta lo que habéis dicho las empresas en la consulta oye es un proyecto intenso en innovación y investigación en el que los esfuerzos son desde el inicio bastante potentes pues justificado pues se podría habilitar precisamente lo que lo que comenta Sergio vale que tal buenos días yo soy Carlos Moreno de Juma tecnología y ingeniería para tecnología de seguridad pública bueno primero agradeceros pues esta invitación que nos habéis hecho a los actores quizá pues pues no queda mucho tiempo de tiempo veo que queda como un mes hasta empezar la fase de la consulta pero bueno hay una primera pregunta que me gustaría realizar es entiendo que se debe ser pero la plataforma nos va a permitir también como es un proyecto tan amplio y tan que engloba tantos ámbitos y tantas tantas partes de un proyecto de seguridad pública pues vamos a conocer los otros actores es decir vamos a poder tener acceso a todas las empresas porque claro nosotros a lo mejor estamos focalizados en un sector concreto o una solución más concreta o más específica porque ya desde el principio podemos ver colaboraciones o incluso tener ideas de que está desarrollando otra empresa que se ha presentado también al sistema y podemos ya pensar en colaboraciones desde el inicio incluso nuestro propio sistema puede que haya muchas cosas de otras empresas que puedan mejorar o que puedan al colaborar se pueda mejorar el producto o la solución definitiva ¿no? Sí, gracias es que eso se me había pasado la última la última en la diapositiva anterior ¿se puede ir para atrás? Sí vale no está bien la fecha esa es la fecha inicial porque en principio estaba diseñado para acabar en agosto pero dijimos agosto en agosto vamos a acabar una fase ¿no? entonces se ha retras un mes con lo cual la consulta acaba en abril vale 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 o sea que sí que hay dos meses vale vale y he visto digo que nos queda un mes prácticamente claro no, no, claro nada no queda nada son dos meses vale vale y es muy lo que comentabas de esa información de los que estáis participando sobre todo de cara a preparar las futuras alianzas en esa licitación la consulta primera de mercados tiene que permitir ese paso que analicéis va a haber un informe de conclusiones de todo lo que se ha recogido en esta consulta primera de mercado que os va a proporcionar esa información de qué agentes están involucrados aparte de los informes de conclusiones se van a habilitar estas herramientas de claro que vais a poder describir vuestro perfil y que pueda ser público para que cualquier empresa que necesite complementar su oferta o su propuesta que pueda contactar con vosotros y que vayan conformando esos consorcios de empresas gracias a estas herramientas que se van a poner a disposición en la web yo tenía otra pregunta yo al final competimos contra griegos turcos alemanes italianos o todo europeo y más allá los criterios de selección de soluciones es por innovación es por precios en relación calidad a precio es por calidad sobre el precio bueno efectivamente esos son los criterios que van a pesar cualquier otro que consideréis que sea oportuno que se tenga en cuenta para valorar mejores ofertas pues oye hay que valorar el criterio de calidad en este componente porque si no supera esa calidad pues estaréis recibiendo propuestas que no están alineadas esas cosas que vosotros sabéis que son vuestros aspectos diferenciales de vuestra propuesta identificadlo que es lo que os he comentado eso nos va a permitir configurarlo para un futuro criterio de adjudicación en la medida de lo posible si no lo indicáis pues poco margen vamos a tener y vamos a poner criterios genéricos entonces proponernos qué cosas tenemos que tener en cuenta en esa evaluación qué cosas son diferenciales de vuestras propuestas y se tendrá en consideración y una cuestión más como veo que hay nueve socios entendemos que la posibilidad de que este estudio que se está haciendo entre entre los ahora países que proponen este estudio que conforman este este consorcio tienen ellos tienen voluntad de compra es decir lo que se desarrolle en este consorcio se supone que los demás países están interesados en realizar también la compra de esta de esta innovación a ver los que estamos ya los que estamos ya o sea las organizaciones que estamos ya no los países las organizaciones que estamos ahí en la lista somos las los que estamos diciendo compraríamos esto pero teniendo en cuenta bueno que tampoco somos tan raros y que si lo hacemos bien entre todos eso va a ser deseable comprar para el resto claro si no no tendría mucho sentido pero si es verdad que si ahora viene una región de Dinamarca y dice queremos esto tenemos prioridad lo que digamos nosotros los que estamos otra cosa es que bueno pues evidentemente si un comprador que puede tener que tiene capacidad dice una cosa y nos llega a nosotros que eso ojalá ocurra pero a lo mejor no ocurre pues pues lo tenemos en cuenta pero esto el proceso está dirigido por nosotros los que estamos ya ¿vale? por todos sí entiendo que la Unión Europea dentro de este campo concreto del triaje en emergencia pues es una de las compras que está realizando supongo que otros países están realizando este mismo proceso pues para otras partes más concretas dentro de una emergencia lo que decidan claro muchos por ejemplo yo estoy en otra en una CSA que vamos a empezar para biomateriales claro por ejemplo ¿no? es decir que hay muchas la Unión Europea está utilizando esto cada vez más para más cosas porque es una buena herramienta las otras herramientas los ríos y todo eso bueno pues para jugar un poquito sirve pero ya siempre el hecho de que esto sea financiable ya da un interés a la Comisión en que esto se desarrolle y que se genere mercado alrededor de estas soluciones muchas propuestas han quedado fuera y precisamente esta es financiable y con compradores bastante potentes entonces la Comisión en ese sentido ve un mercado que se puede desarrollar en torno a esta innovación y que pueda ser prototipado antes para luego desplegarse comercialmente en diferentes administraciones pues tiene su sentido con respecto al pilotaje lo que hemos estado hablando antes entiendo al menos en nuestra realidad es que los ejercicios de simulación que se hacen los simulacros de emergencias colectivas y todo eso son muy frecuentes habituales por tanto con pacientes figurados y simulados pues evidentemente entiendo que será el escenario propio de la última fase en segundo lugar a los compradores nos interesa que nos aporten las entidades las empresas las soluciones que ellos proponen podría es importante o es interesante que aporten cuál es el esfuerzo económico necesario que ellos estiman para hacer eso eso tiene alguna relevancia a la hora de definir los requisitos y la licitación y algunos de los elementos de la contratación yo creo que si no yo creo que si no estaría muy bien poder estimar eso para poder medir si los requisitos son factibles porque si no son factibles estamos aquí esto vamos en serio entonces esa información sí sé que sería fundamental si pudieran para poder medirlo porque nosotros estamos ya digo que estamos haciendo la carta a los reyes estamos pidiendo a los médicos a ver qué queréis qué necesitáis soñar con lo que cómo serán las emergencias en el 2030 lo que yo suelo repetir cómo será el 2030 cómo te imaginas las emergencias pero claro la empresa tiene que decir si lo que es factible porque si no hay que esperar al siguiente década al final estos proyectos se han configurado desde la demanda ahora estamos en este paso para configurar el proyecto y casar con la oferta y habéis visto unos presupuestos de las fases vais a ver en la página web la descripción del proyecto si veis algún riesgo oye pues es que esta fase para desarrollar todo lo que habéis dicho pues está fuera del marco de alcance económico y tener cuidado también las empresas ya yo como como empresario también que jugamos a licitaciones siempre vamos con un poquito de margen para luego poder hacer las rebajas pero aquí por favor ser lo más concretos posibles ya que no hay información buena ni mala es información que vosotros consideréis oye para hacer esto pues sí está en torno a esa parte económica pero esta fase se puede quedar un poco corta tenerlo en cuenta porque eso puede afectar a la concurrencia vale esas alertas son muy buenas y el formulario así lo tiene que recoger pues muchas gracias por las aportaciones que son de muy interesantes muy interesantes tomamos nota y esperamos pues nada muchas gracias por la asistencia me toca mi despedir pues estoy aquí con el micrófono estoy buscando el micrófono pues muchas gracias por la asistencia por los que estáis viendo el vídeo cuando lo veáis pues estamos aquí abiertos de verdad a vuestras informaciones rellenar el cuestionario bueno cuanto antes cuando tengáis claras las respuestas y mucha suerte a todos y seguro que va a salir aquí algo muy importante muchas gracias